Atención, vamos a ver qué pasa. Momento de tensión, momento de mucho suspenso. Desde la rinconada sede de la serie hípica del Caribe. Entró Doña Elsie, la hija de Chao. Atención, salieron al combate al grupo de la segunda válida para el juego de 5 y 6. Rápidamente, Maverick toma el comando del evento, demostrando mucha velocidad. Abre uno, abre dos cuerpos, para el segundo juega la carrera. En el tercero cúbica, en el cuarto puesto, adelanta Blossom Drinks. Seguidamente, se mete en la candela Juana la guerrera para el quinto puesto. Adelante, igualmente, Rain Star. A continuación, Terescova con Reinas Isabelas. Seguidamente, Madrina Marta se queda. Fascat, en el penúltimo puesto, último lugar para Doña Elsie. Aproximadamente, a unos nueve cuerpos, rompen el primer cuarto de milla. 23 segundos, con dos sesentésimas. Pisan el poste de los 500 metros. Maverick, al frente con tres, cuatro cuerpos. En el segundo cúbica, en el tercero, adelanta Blossom Drinks. En el cuarto, Juana la guerrera. Cuando gira ya la última curva, desemboca un ingle emocionante. Riqua, al frente, Maverick. Mantiene uno, mantiene dos cuerpos. Para el segundo cúbica, en el tercero, Blossom Drinks. Aquí, en los últimos 250 metros. Al frente, Maverick. Disparada con uno, dos, tres, cuatro cuerpos. Para el segundo cúbica, en el tercero, Blossom Drinks. Maverick va a ganar en forma. La segunda válida para el segundo cúbica, con Reinas Isabelas. Ganó Maverick. En el segundo, Reinas Isabelas. En el tercero cúbica, cuarta Blossom Drinks. Quinta, Terescova. Luego, Doña Elsie. Rainstar. Madrina Marta. El cuatro, Juana la guerrera. Y Fast Cat. En el último lugar. Orden de llegada. Del primero al último referencial. Bueno, ya da la carrera Maverick. La número cinco, con Edgardo Arevalo. Además, Rodríguez. En la preparación física, los parciales. 23 con 12. La media milla en 46 con 28. El tiempo final en 1'14 con 4 quintos.